Buenas tardes. Vamos a dar inicio al acta de presentación y a las dos proposiciones. El tercer, el aborado últimamente nos está decidido en los últimos 37 y 39 días de la ley de una pública y servicios relacionados con las mismas y 62 días de la misma. Correspondiendo a la publicatoria de la licitación pública número 8 y 8 y 9000-947-116-199-209 activa del estudio y proyecto ejecutivo de la operación transversal de la superestructura y de la suma estructura para planes de acceso y protección del cauce del puente P.I.B. es al diálogo en la mesa, ubicado en kilómetro 16 más 760 del tramo de la pascara de la carretera de Nueva York. Para el evento nos acompañan de la unidad subjetual de la licitación de San Luis Sánchez, de la Residencia General de Constitución de Carreteras, de la Universidad de Moreno, del Departamento de Contratos y Exponaciones y de la Comunicación de Chávez Núñez. Hemos enviado a los estudiantes aquí en junio. Abre dos sobres, hinos, entrega a la licitación distinta y negra. Gracias. 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 Vamos a iniciar con la revisión de los documentos de la propuesta técnica, que los personales en parte posterior de ustedes, de los documentos de los documentos que les voy a mencionar en las manchas. Gracias. Comenzamos con nuestra técnica. Bueno, mi opinión necesita de conocer el sitio de participación de los trabajos y sus conclusiones ambientales, así que no hayan asesido o no, por punto de declaraciones. Ok. Gracias. Ok. Cumple. ¿Cómo se llama lo puesto? Cumple. 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 Con el número de los funcionales técnicos. Cumple. 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 Luego el número de contratos similares. Cumple. 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 Manifestaciones, pita de su compasión. Cumple. 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 Gracias. 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 ¿Nos tomamos? ¿Una ocasión de imaginar el equipo de construcción? Cumple. Cumple. ¿Documentos que acrediten en el sectorial? Cumple. Cumple. ¿Venificación o certificación evaluatoria? Cumple. ¿Cumple? Cumple. ¿Cumple? 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 Cumple. ¿Cumple? 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 Pasamos a la relación de la oferta económica. ¿Cumple? 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 Gracias. 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 Son conflictos reformados por la convocatoria. Distrito de la Progresa Confidencial. Cumplé. Cumplé. Busco la vanquería general. Cumplé. ¿Qué empresa es? Sérgio. No, no, no. Pasamos a la lectura de las propuestas presentadas por las empresas que están participando. La empresa Icae Imperial y SACB presentan una propuesta por un importe de 450 mil 703 pesos con 18 centavos. La empresa Proyectos Consultos Gracias y Servicios de la Ingeniería presenta una propuesta por un importe de 454 mil 565 pesos con 49 centavos. La empresa Servicios Integrales para Obras de Ingeniería y SACB presenta una propuesta por un importe de 522 mil 876 pesos con 65 centavos. La empresa de Ingeniería, Consultoría y Obras y Proyectos SACB presenta una propuesta por un importe de 988 mil 709 pesos con 85 centavos. La empresa Servicios de la Ingeniería y SACB presenta una propuesta por un importe de 615 mil 334 pesos con 97 centavos. La empresa Servicios de la Ingeniería y Obras de Ingeniería y Proyectos SACB presenta una propuesta por un importe de 900 mil 956 pesos con 17 centavos. La empresa Servicios de la Ingeniería y Proyectos SACB presenta una propuesta por un importe de 988 mil 938 pesos con 14 centavos. Se reciben sus propuestas para una revisión detallada y pasamos a la parte general. A respecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar y contener las proposiciones recibidas, necesitan los participantes a las 10 horas completas en el día de junio de 2019 para que lleguen a esta misma sala en donde se va a conocer el paro de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el arte de recursos económicos. La empresa Servicios de la Ingeniería y Proyectos SACB, y Servicios de Ingeniería, Cristina, Ixel, Perdomo, Velázquez, Servicios Imperiales para Obras de Ingeniería, Juana Tolibio Amado, Ingeniería, Constructoría, En obras y proyectos, Antonio, José, Fáil y Juan Luis, Servicios de Ingeniería, María Teresa Díaz, Rallegos, Grupo Alcamase, Constructores y Grupo Sechinis, Ingeniería Cristina, Ixel, Ábalos, Grupo Alejandro Hernández, Juárez y Pruebas, Ensayos y Proyectos, Ingeniero Daniel, Maricot Salazar. Gracias.